Jorge Iván González se destapa frente a Petro. Se pasó de un consejo de ministros de gobernantes a uno de activistas, y eso es brutal. El exdirector de planeación se destapó en un evento académico en el que participaron los exministros de agricultura Cecilia López y Hacienda José Antonio Campo. Le habló al presidente y le planteó preguntas. El exdirector nacional de planeación Jorge Iván González rompió su silencio tras su controvertida salida del gobierno del presidente Gustavo Petro. No lo hizo con la prensa, con quien siempre se ha mantenido distante. Se confesó en un evento académico denominado Homenaje a la labor pública de nuestros académicos, en el que participaron los exministros de agricultura Cecilia López y el de Hacienda José Antonio Ocampo. Los tres corrieron con la misma suerte en el gobierno nacional. Salieron por la puerta de atrás con fuertes diferencias con el primer mandatario. González en su intervención no escondió su preocupación con lo que está pasando en el gobierno Petro. Con un tono pausado pero reflexivo, dijo que es muy duro lo que está ocurriendo. El tono del consejo de ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un consejo de ministros de gobernantes a un consejo de ministros que cada vez es más de activistas. Eso es brutal, manifestó. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro no estuvo contento con nosotros? Y yo respondo. No entiendo, porque los cambios que nosotros propusimos, que propuso el congreso, los ministros, en los artículos del Plan Nacional de Desarrollo son absolutamente revolucionarios para la sociedad colombiana. Contó que, en algún momento, cuando todavía estaban José Antonio Ocampo y Cecilia López en el consejo de ministros, yo le decía al presidente, estos cambios son estructuralmente revolucionarios. Y la pregunta es, ¿por qué el presidente no lo entendió así? ¿Por qué no entendió que para la sociedad colombiana lo que propuso el Plan Nacional de Desarrollo es absolutamente transformador? Jorge Iván González habló mientras el auditorio guardó silencio y escuchó con atención. El plan de desarrollo no fue un plan de González o de planeación nacional. Participaron activamente todos los ministros. José Antonio Ocampo y yo vimos durante cuatro meses el juicio y disciplina de las comisiones económicas del congreso, recordó. Y dijo, en mis últimos desesperos con el presidente le expresé, Petro y su gran revolución es haber puesto el tema ambiental en primer lugar. ¿Quién lo había hecho antes? Porque en lugar de estar mirando códigos presupuestales de programas específicos, Gustavo Petro no le está diciendo al país que articulemos toda la actividad del ordenamiento del territorio, de cuidado de los ríos, para que en Colombia ningún río se vuelva a contaminar. Preguntó. ¿Por qué no estamos hablando de economía circular? ¿De coros por gestión? Estos son elementos absolutamente cruciales de su programa de gobierno. ¿Por qué no? Presidente, juntémonos para decirles a todas las alcaldías y gobernaciones que nunca más se vuelva a contaminar un río. Modernizar todas las petal vale 21 millones de pesos, expresó. Y le siguió hablando al primer mandatario. Presidente, el registro universal de ingresos es la revolución que transforma toda la política de subsidios del país. Está en el plan de desarrollo. Es consecuencia de su programa de gobierno. ¿Por qué ese registro no es su bandera? Interrogó. Entiendo el desespero del presidente Gustavo Petro en diciembre, por el presupuesto. Pero en el plan de desarrollo quedó consignado el presupuesto por programa. Empecemos ya a articular el presupuesto por programa y nos evitamos todos los líos de las vigencias futuras, dijo. Varias veces le dije al presidente, este es su discurso, modifiquemos el sistema general de participaciones, el ordenamiento territorial del país y démosles más autonomía fiscal a los departamentos para que haya más convergencia, contó el exdirector del DNP. Jorge Iván González además preguntó. ¿Por qué la palabra del presidente Petro es tan potente frente a una arquitectura legal, al plan de desarrollo que está proponiendo otro tipo de sociedad? En su intervención, el exfuncionario también dijo que le impresiona que el Ministerio de Agricultura está discutiendo por estos días proyecticos de 4.000 y 5.000 millones de pesos. Es decir, vamos a volver a dispersar la plata. Un ministerio que hoy tiene 9 billones de pesos. Su preocupación, confesó, es la siguiente. Cuando mira lo que coordinamos, digo, hay unos cambios sustantivos. En algún momento le decía a Petro que esto era revolucionario. Él me miraba con escepticismo. ¿Por qué estos cambios no son suficientes y por qué, de facto, hay una crítica a lo que nosotros hicimos y estamos por fuera del gobierno? Cuando salgo de Plan Nación Nacional me pregunto. ¿Por qué esto no es programa de gobierno del presidente? ¿Por qué los artículos del Plan Nacional de Desarrollo no son el programa de gobierno? ¿Qué es entonces el programa del gobierno de Petro? De pronto vamos a caer en un activismo que destruye lo que potencia una transformación. Al finalizar su intervención dijo que sus palabras fueron un proceso de terapia de desahogo colectivo.